de la frontera con México. Hablamos sobre cómo los caibiles han reforzado la seguridad en la frontera con México. Esto ante el incremento de la violencia en el país mexicano y también el reclutamiento que se tiene por parte de grupos criminales. Durante un en vivo en TikTok, el presidente Bernardo Arevalo confirmó que los caibiles han reforzado la seguridad en la frontera de Guatemala y México, con el fin de evitar que los sucesos violentos que se registraron en territorio mexicano, específicamente en Amatenango, Chiapas, propiciados por narcotraficantes, no alcance nuestro país. El ejército de Guatemala ha reforzado con elementos de la brigada número cinco y del cuerpo de caibiles la frontera para evitar que cualquier problema del lado mexicano se derrame del lado guatemalteco y que los guatemaltecos vivan en armonía como están viviendo en este momento, agregó el presidente. El mandatario explicó que 249 mexicanos se han refugiado en la comunidad Nueva Reforma, Aldea La Laguna, por lo que se ha habilitado escuelas y espacios en el municipio de Cuilco, en Huehuetenango, para que estén seguros. Por otra parte, el Instituto Guatemalteco de Migración les gestionará un permiso de estadía temporal en el territorio guatemalteco, mientras mejoran las condiciones para que ellos regresen. Gracias. 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 Gracias.